Oye, el que también anda de fiesta, mi querida Asu, es Jorge Gagiola, que por fin, por fin, como lo dijiste en primicia el viernes pasado, ya por fin. Tú lo has dicho. Sí, mi Jessy, fíjate que felicidades a nuestro querido Jorjito, pues nosotros lo dijimos aquí el viernes que en exclusiva él se iba a casar y tal como lo mencionamos, se casó, señoras y señores. Él tiró la casa por la ventana en un rancho ubicado entre Tascu y Cuernavaca, México, y como pueden ver en estas imágenes, la novia lució, como dicen canción, como toda una cenicienta de cuento de hadas con un vestido blanco de corte princesa muy bonito. Ella es la mamá de sus dos hijitos que ya tienen un tiempecito juntos y finalmente se casaron. El lugar, como pueden ver, fue decorado con unas flores muy bonitas, rosadas y púrpura, que las ven aquí, miren qué precioso. Y bueno, una de sus hijitas fue su damita, miren qué tal la bailada que se echaron, el vals, por supuesto, no podía faltar. Con banda, buenísimo. ¿Qué te parece, Jessy? Y bueno, don Vicente Fernández les envió un hermoso mensaje, una felicitación. Ahí también estuvieron el potro de Sinaloa y el fantasma, que por supuesto que se echaron su gallo y amenizaron la pachanga que duró más de 12 horas, mi querida Jessy, ¿cómo la ves? Muchas felicidades a Jorge y a toda la familia porque todos salen ganando. Así es, lo único malo fue que no nos invitaste, Jorjito, ¿qué pasó? Se te apunta, Jorge. Para la próxima. No, 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 para la próxima fiesta, caramba. Bueno, para el próximo bautizo mejor vamos a dejarlo así. Exactamente, para la próxima fiesta, caray, déjame terminar. Sí, hombre, gracias, Azu. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.